Yo me iré pensando que tu amor se ha ido y me ha dejado solo Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mi Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a mi Yo me iré muriendo sabiendo que nunca volverás a tu amor Recuerda que mi vida Los unidos de los unidos se levantan desde años de éxito Abre el alma y el corazón de todo el pueblo colombiano Y nuevamente, la voz de la violencia de la violencia De la música tropical colombiana Como la coro que acelera los veinte años de los cincuenta de cosito Con ustedes Andy Charlie Charlie Los cincuenta de cosito ¡Tiene que siguen en la pieza! ¡Con los cincuenta! ¡Estamos a lejos! ¡Fue el salido! ¡Fue el batón! ¡Fue el batón! ¡Fue el batón! ¡Fue el batón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias Ubota! Mi gente bella, mi gente sabrosa, venimos a pasear por esos veinte años de música tradicional colombiana, veinte años en los cuales todos ustedes han convertido en éxitos estas canciones. En sus aplausos, y su cariño, así que... ¡Eso que viene!